Los fenómenos asociados con lo paranormal han cautivado el interés humano durante siglos, y un escenario intrigante donde a menudo se informan tales sucesos es una estación de tren. Estos centros de transporte, llenos de actividad e imbuidos de un sé. Los fenómenos asociados con lo paranormal han cautivado el interés humano durante siglos, y un escenario intrigante donde a menudo se informan tales sucesos es una estación de tren. Estos centros de transporte, llenos de actividad e imbuidos de un sentido de tránsito, parecen ser puntos de encuentro para energías y entidades misteriosas. Hoy, exploraremos algunas de las estaciones de tren más embrujadas del mundo y los relatos de aquellos que han tenido encuentros con lo desconocido en estos lugares. Comencemos nuestro viaje en la estación de tren de Begunkodor, ubicada en el estado indio de Bengala Occidental. Esta estación fue clausurada en 1967 después de que se reportaron numerosos avistamientos de un fantasma que se asemejaba a una mujer vestida de blanco. Los empleados de la estación y los pasajeros afirmaron que la mujer aparecía en los andenes y en las vías del tren, causando una atmósfera de miedo y tensión. Aunque la estación fue reabierta en 2009, los informes de avistamientos continúan hasta el día de hoy. Cruzamos el océano hasta Inglaterra, donde encontramos la estación de tren de Liverpool Street en Londres. Esta estación sirve como un importante centro de transporte para más de 60 millones de pasajeros al año. Pero entre el flujo constante de personas, se rumorea que hay una presencia más misteriosa. Se dice que el fantasma de una mujer llamada Rebecca Griffiths, quien falleció en el Hospital de Londres en 1854, todavía vaga por la estación. Los empleados y pasajeros han reportado escuchar gritos y ver una figura femenina en las instalaciones. Viajamos ahora al otro lado del Atlántico, hacia Norteamérica, donde se encuentra la estación de tren de unión en Denver, Colorado. Este icónico edificio, que data de 1914, ha sido el centro de muchas historias de fantasmas y fenómenos extraños. Se cuenta que el espíritu de una mujer vestida de negro deambula por los pasillos, a menudo siguiendo a los empleados y desapareciendo en las sombras cuando se le acercan. También se han reportado ruidos inexplicables y luces parpadeantes en el edificio, sumando al misterio de esta estación embrujada. Regresamos a Europa para visitar la estación de tren de Waterford en Irlanda, un lugar que ha sido fuente de varias leyendas urbanas y relatos de lo paranormal. Se dice que el espíritu de una mujer llamada Mary, que murió en un accidente de tren en el siglo XIX, todavía se aparece en la estación. Los empleados han informado de avistamientos de esta figura vestida de blanco, flotando por los andenes y desapareciendo en la oscuridad. Los pasajeros también han reportado sentir una presencia invisible en el lugar, lo que ha generado un ambiente inquietante en la estación. Nuestro último destino en este recorrido por estaciones de tren embrujadas nos lleva a Australia, a la estación de tren de Macquarie Fields en Nueva Gales del Sur. La historia cuenta que una mujer llamada Emily murió en un accidente de tren cerca de la estación en 1906, y su espíritu ha sido visto vagando por los andenes y las vías del tren desde entonces. Los testimonios de avistamientos de Emily incluyen la aparición de una figura en la oscuridad y el sonido de pasos que no tienen origen visible. Estas son solo algunas de las estaciones de tren embrujadas que se pueden encontrar alrededor del mundo, y aunque no podemos estar seguros de la verdad detrás de estas historias, nos recuerdan que hay mucho en nuestro. Interferencia electrónica, las estaciones de tren están llenas de equipos eléctricos, desde máquinas expendedoras de boletos hasta tableros electrónicos. En ciertos casos, la actividad paranormal se ha asociado con interrupciones inexplicables en estos dispositivos. Se han informado luces parpadeantes, pantallas con fallas o dispositivos electrónicos que funcionan mal sin ninguna causa discernible, lo que lleva a algunos a creer que los espíritus u otras entidades sobrenaturales pueden estar influyendo en los campos electromagnéticos dentro de la estación. Sensibilidad psíquica, las estaciones de tren, con su constante flujo de personas y diversas energías, pueden actuar como catalizadores para una mayor sensibilidad psíquica en algunas personas. Las personas con habilidades psíquicas o intuición elevada pueden experimentar un aumento en sus poderes mientras están en la estación, recogiendo energías residuales, conectándose con espíritus o recibiendo mensajes intuitivos relacionados con eventos pasados o futuros. Leyendas encantadas y tradiciones locales, las estaciones de tren a menudo tienen su propia parte de leyendas encantadas y tradiciones locales. Estos cuentos, transmitidos de generación en generación, se suman a la reputación mística y paranormal de la estación. Las historias de accidentes trágicos, misterios sin resolver o figuras notorias asociadas con la estación pueden alimentar la creencia en la actividad sobrenatural y atraer a personas curiosas que buscan sus propios encuentros paranormales. Investigando lo paranormal, dados los informes de fenómenos paranormales en las estaciones de tren, algunos investigadores y entusiastas de lo paranormal se han interesado en explorar estos sitios. Realizando investigaciones utilizando diversas herramientas como grabadoras EVP e Electronic Voice Fenamene, medidores EMF e campo electromagnético o cámaras térmicas, estas personas tienen como objetivo recopilar evidencia y arrojar luz sobre los sucesos inexplicables dentro de las estaciones de tren. Tanto si crees en lo paranormal como si no, las historias y experiencias asociadas con las estaciones de tren crean un aura de intriga y misterio. Explorar la rica historia y las atmósferas enigmáticas de estos centros de transporte puede brindar una visión fascinante del reino de lo desconocido, dejando a los visitantes con una sensación de asombro y curiosidad sobre las fuerzas sobrenaturales que pueden permanecer dentro de las paredes de una estación de tren. Desapariciones inexplicables, las estaciones de tren, con su naturaleza transitoria y el constante movimiento de personas, se han relacionado ocasionalmente con desapariciones inexplicables. Las personas han informado casos de pasajeros o personal de la estación que desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. Estos incidentes desconcertantes contribuyen a la aura de misterio que rodea las estaciones de tren y alimentan las especulaciones sobre las fuerzas de otro mundo en juego. Olores y fragancias residuales, en algunos casos, los encuentros paranormales en las estaciones de tren involucran sensaciones olfativas. Los visitantes y empleados informaron haber encontrado olores y fragancias fantasmas que aparentemente no tienen origen. Estos olores pueden variar desde el aroma nostálgico de las máquinas de vapor hasta el olor a perfume antiguo o humo de tabaco. La presencia de estos olores residuales agrega otra capa al fenómeno inexplicable experimentado dentro de la estación. Resonancia psíquica Se cree que las estaciones de tren, al ser centros importantes de conexión y emoción humana, acumulan resonancia psíquica con el tiempo. Este residuo psíquico puede crear una atmósfera propicia para experiencias psíquicas intensas. Las personas con habilidades psíquicas pueden sentir una conexión más fuerte con la energía de la estación, lo que les permite percibir eventos pasados, comunicarse con espíritus u obtener información sobre la historia y los secretos ocultos de la estación. Artefactos malditos Las estaciones de tren a menudo albergan objetos y recuerdos históricos, algunos de los cuales pueden tener una historia oscura o estar asociados con eventos trágicos. Se cree que ciertos objetos malditos dentro de las estaciones de tren pueden albergar energía negativa o actuar como conductos para fenómenos paranormales. Se han informado sucesos misteriosos, como objetos que se mueven por sí solos o encuentros inquietantes vinculados a artefactos específicos, lo que da crédito a la creencia en elementos malditos dentro de estas estaciones. Dimensiones paralelas Algunas personas afirman haber experimentado encuentros con dimensiones paralelas o realidades alternativas en las estaciones de tren. Estos relatos implican presenciar trenes o pasajeros que no pertenecen al tiempo o la realidad actual, lo que sugiere una breve superposición o un vistazo a otra dimensión. Estas supuestas experiencias interdimensionales desdibujan las líneas entre lo natural y lo sobrenatural, dejando a los testigos cuestionando la naturaleza de la realidad misma. Residuo histórico Las estaciones de tren a menudo sirven como testigos de eventos históricos significativos, tanto alegres como trágicos. Los ecos de estos eventos pasados pueden manifestarse como energía residual o huellas en el entorno de la estación. Algunos encuentros paranormales implican revivir momentos del pasado, como escuchar ecos de anuncios o presenciar escenas de una época pasada que se desarrollan como en una cápsula del tiempo. Guardianes o protectores, en contraste con los encuentros paranormales más inquietantes, algunas personas han informado espíritus benévolos o protectores dentro de las estaciones de tren. Se cree que estas entidades vigilan la estación, garantizando la seguridad de los viajeros y el personal. Los relatos de intervenciones misteriosas que previenen accidentes, sentimientos inexplicables de consuelo y guía, o incluso avistamientos de figuras angelicales agregan un toque de consuelo y tranquilidad en medio de los misterios paranormales de la estación. El velo entre mundos, las estaciones de tren, con su naturaleza transitoria y el flujo constante de personas, se han asociado durante mucho tiempo con el concepto de liminalidad, el umbral entre diferentes estados o dimensiones. Se cree que las estaciones de tren actúan como portales o puertas de entrada donde el velo entre el mundo físico y el reino de los espíritus u otras entidades sobrenaturales es delgado. Este límite permeable puede explicar la prevalencia de fenómenos paranormales dentro de estas estaciones. Ya sea que estos fenómenos sean productos de la imaginación, factores psicológicos o vislumbres de un mundo más allá del nuestro, las estaciones de tren continúan siendo lugares intrigantes donde lo paranormal y lo cotidiano se cruzan. Explorar los sucesos inexplicables y las historias asociadas con estos centros de transporte agrega un elemento de fascinación y misterio a nuestra comprensión del reino sobrenatural. Sincronicidades y coincidencias, las estaciones de tren son conocidas por la convergencia de personas de diferentes ámbitos de la vida, reuniendo una gran cantidad de historias y experiencias. Dentro de este tapiz de interacción humana, a menudo ocurren sincronicidades y coincidencias. Las personas pueden encontrarse cruzando caminos con personas que comparten extrañas similitudes o encontrando situaciones que reflejan sus propias vidas. Estas conexiones y coincidencias inexplicables dentro de las estaciones de tren insinúan una interacción más profunda entre el destino y lo sobrenatural. Vórtices de energía, se dice que algunas estaciones de tren poseen vórtices de energía o áreas de actividad paranormal concentrada. Se cree que estos vórtices son puntos donde convergen la energía de la estación y sus alrededores, creando una presencia poderosa y palpable. Los visitantes pueden experimentar sensaciones psíquicas intensas, sentimientos de ser atraídos o desorientados, o incluso cambios temporales en la percepción dentro de estos vórtices de energía. Fenómenos nocturnos, las estaciones de tren a menudo adquieren una atmósfera diferente por la noche cuando el ajetreo y el bullicio dan paso a un ambiente más tranquilo. Durante estas horas tardías, la actividad paranormal puede intensificarse. Los testigos informaron haber escuchado voces incorpóreas o susurros, haber visto sombras moviéndose entre plataformas o encontrarse con apariciones que aparecen más vívidamente bajo el manto de la oscuridad. El escenario nocturno agrega una capa adicional de misterio e intriga a los fenómenos paranormales en las estaciones de tren. Trauma residual, las estaciones de tren, especialmente aquellas con una larga historia, pueden haber sido testigos de accidentes trágicos o actos de violencia. El trauma residual asociado con tales eventos puede imprimirse en la estación, dando como resultado fenómenos paranormales. Los visitantes o el personal pueden sentir oleadas repentinas de tristeza, experimentar sentimientos inexplicables de miedo o malestar, o ser testigos de escenas de eventos traumáticos que se repiten, como si el residuo emocional se hubiera filtrado en el tejido del entorno de la estación. Conciencia colectiva, las estaciones de tren sirven como nodos de experiencias humanas colectivas, que representan una muestra representativa de la sociedad. Esta conciencia colectiva y la energía emocional que genera pueden influir en los sucesos paranormales. Los pensamientos, emociones e intenciones de innumerables individuos que pasan por la estación pueden contribuir a la manifestación de fenómenos inexplicables. Se cree que el poder de la mente colectiva puede moldear e influir en la actividad paranormal experimentada dentro de la estación. Organizaciones de investigación, dada la prevalencia de informes paranormales en las estaciones de tren, numerosas organizaciones de investigación y equipos de investigación se han dedicado a estudiar estos fenómenos. Estos grupos emplean métodos científicos, equipos avanzados e investigadores experimentados para documentar y analizar los sucesos sobrenaturales dentro de las estaciones de tren. Sus esfuerzos tienen como objetivo brindar una mayor comprensión de lo paranormal y brindar información sobre los misterios que rodean estos lugares intrigantes. Residuos emocionales, las estaciones de tren están llenas de las emociones de los viajeros, anticipación, emoción, ansiedad y despedidas, todo lo cual contribuye al entorno energético de la estación. Este residuo emocional puede permanecer dentro de la estación, creando una atmósfera propicia para experiencias paranormales. Los visitantes pueden sentir oleadas repentinas de emoción, empatía intensa por personas desconocidas o una sensación de estar envueltos en el tapiz emocional tejido por innumerables pasajeros del pasado. Expresiones artísticas intuitivas, las estaciones de tren a menudo han inspirado creaciones artísticas, incluidas la literatura, la música y las artes visuales. Los artistas, ya sea intencionalmente o sin darse cuenta, pueden aprovechar la esencia paranormal de la estación, capturando las cualidades etéreas y misteriosas en su trabajo. Estas expresiones artísticas intuitivas sirven como medio para explorar las experiencias y percepciones paranormales asociadas con las estaciones de tren, agregando otra capa de fascinación e intriga. Portales multidimensionales, las estaciones de tren, con sus estructuras laberínticas y sus intrincadas redes de vías, se han comparado con portales multidimensionales. Algunas teorías sugieren que estos centros de transporte actúan como intersecciones donde convergen diferentes dimensiones o realidades. El movimiento de trenes y pasajeros puede crear una energía dinámica que facilita breves vislumbres o interacciones con otros reinos, ampliando nuestra comprensión del universo y el resurgimiento histórico. Además de la energía residual, ciertos fenómenos paranormales en las estaciones de tren implican un resurgimiento de elementos históricos. Los testigos han informado que los trenes o las plataformas se transforman ante sus ojos, volviendo a su apariencia de un periodo de tiempo diferente. Este fenómeno sugiere una superposición temporal, donde el pasado se entrelaza momentáneamente con el presente, brindando una visión única de la evolución histórica de la estación. Espíritus interactivos, algunos encuentros paranormales en las estaciones de tren involucran espíritus que interactúan activamente con los vivos. Los testigos han descrito casos en los que las apariciones interactúan con las personas, como entablar conversaciones breves, ofrecer instrucciones o asistencia, o incluso proporcionar advertencia a su orientación. Estos espíritus interactivos desdibujan los límites entre los reinos físico y espiritual, desafiando nuestra comprensión de la otra vida y el potencial de comunicación a través de las dimensiones. Mensajes simbólicos, dentro del ámbito de lo paranormal, las estaciones de tren se han asociado con mensajes simbólicos transmitidos a través de diversos medios. Estos mensajes pueden aparecer en sueños, visiones o eventos sincrónicos experimentados por personas conectadas a la estación. Los mensajes simbólicos a menudo tienen un significado personal y ofrecen orientación, validación o información sobre el viaje de la vida o el camino espiritual de uno. Proyección astral y experiencias fuera del cuerpo, las estaciones de tren se han relacionado con la proyección astral y las experiencias fuera del cuerpo, en las que las personas afirman haber viajado más allá de sus cuerpos físicos para explorar la estación o sus alrededores en un estado no físico. Estos sucesos extraordinarios sugieren una conexión más profunda entre la conciencia y el campo energético de la estación, lo que permite a las personas trascender los confines del reino físico. Residuos energéticos de la carga y el flete, históricamente, las estaciones de tren han sido centros para el transporte de mercancías y carga. La energía asociada con estos productos, combinada con las emociones e intenciones de los involucrados en su transporte, puede dejar residuos energéticos. Los testigos han informado de fenómenos paranormales relacionados con las áreas de carga de las estaciones de tren, incluidos movimientos inexplicables de carga, voces incorpóreas o la sensación de ser observado por entidades invisibles conectadas con los bienes transportados. Desplazamiento temporal, las estaciones de tren, con su movimiento constante y flujo de actividades limitadas en el tiempo, se han relacionado con fenómenos de desplazamiento temporal. Los testigos describen casos en los que el tiempo parece cambiar o distorsionarse, causando confusión y desorientación. Las personas pueden encontrarse experimentando lapsos de tiempo, sintiendo como si hubieran pasado minutos u horas en lo que parecían ser momentos. Estos episodios desafían nuestra comprensión del tiempo y sugieren que las estaciones de tren pueden poseer propiedades temporales únicas. Por tal para rescates de espíritus, las estaciones de tren también se han asociado con espíritus que buscan ayuda o rescate. Según los relatos paranormales, algunos espíritus pueden quedar atrapados o no pueden hacer la transición completa al más allá. Se cree que estas entidades buscan ayuda de los vivos y las estaciones de tren actúan como puntos focales para sus súplicas de liberación. Los sensibles o médiums que visiten estas estaciones pueden sentir la presencia de estos espíritus perdidos e intentar ayudarlos a encontrar la paz y la liberación. Entidades transitorias, las estaciones de tren, con sus multitudes en constante cambio y la afluencia constante de personas de diversos orígenes, pueden atraer entidades transitorias de varios reinos. Estas entidades pueden sentirse atraídas por la energía de la estación, buscando conexión o interacción con los vivos. Los testigos han informado de encuentros con seres que no se ajustan a las descripciones tradicionales de fantasmas o espíritus, lo que genera dudas sobre la naturaleza y el origen de estas enigmáticas entidades.